En fase de licitación se encuentran las obras de mejora y renovación de la avenida de Barber, unos trabajos que supondrán una inversión de 1,8 millones de euros y que tienen como objetivo potenciar esta vía conforme al estilo urbano de la última intervención en la zona, en concreto en la avenida de la Reconquista. Gracias por ver el video. Se trata este de un proyecto demandado por las asociaciones de vecinos de la zona para poner en valor esta arteria. El proyecto abarca desde la Glorieta de Colón hasta la intersección de la avenida de Barber con la avenida de Portugal, lo que suma 35.000 metros cuadrados de topografía horizontal. El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses.